¡Vamos, Emilio! ¡Bien, Emilio! ¡Bien, Emilio! ¡Buenísimo, Emilio! ¡Cuidado, Emilio! ¡Bien, Emilio! ¡Mantente, mantente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven, Emilio! Sal de la línea, Emi. Lo mismo, Emi, lo mismo. Emilio. Pablo. Otra blanco. Otra, Emilio. Ordena. Emilio. Pablo. Sebra. Están ganando el partido. ¡Hasta, José! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Curcer! ¡Más, más! Muy bien, Emilio. ¡Tiempo! ¡Bien, Emilio! ¡Bien! 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 ¡Yéremi!